¿Qué es el Consejo Municipal? Que Colombia Humanitaria ya envió 585 millones de pesos, no, esto lo aprobó el Consejo Municipal para tratar de arrancar con la parte urbanística de este sector donde se van a hacer las casas o los bloques para los damnificados. Hasta el momento el proyecto está en estudio, hay personas que están utilizando este proyecto para sacar partida adelante, por decir algo, ya que estamos en elecciones. Yo les quiero recomendar de verdad que deben de primero esperar qué pasa en el Consejo Municipal porque nosotros como concejales o yo como concejal a título personal debo esperar por lo menos una certificación que Colombia Humanitaria no va a enviar dineros para estos bloques o para estas casas. Si esto sucede así, esperaremos la visita de la doctora Miriam al Consejo Municipal. ¿Miriam Quintero? La doctora Miriam Quintero que estaba invitada en el día de hoy, no asistió, la van a invitar para mañana para que nos empape acerca de este proyecto y mirar la situación. Hasta el momento no se ha aprobado este proyecto, está en estudio y buscaremos lo mejor que se pueda para Villa del Rosario, siempre y cuando Colombia Humanitaria envíe los recursos para estos bloques. Gracias.